Gracias por ver el video. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal les da la más cordial bienvenida. En este ciclo que nosotros denominamos Viernes de Arte, hoy tenemos un encuentro coral. En primer lugar estará el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado en 1986 por iniciativa de la Comisión de Acción Cultural de esta entidad. También participó en las óperas de Giacomo Puccini, Suor Angélica y Tosca, y en escenas de zarzuelas, interpretada con orquesta y solista del Teatro Colón en este auditorio. También interpretó con solistas y orquesta la Misa Breves en Sol y Requiem de Mozart, la Misa en Sol de Franz Schubert, el Gloria de Vivaldi, grabado en video y emitido por Cablevisión, y la Mesa Breves de Charles Chenoux, entre otras, y actuó junto con el grupo Ocus 4. Su repertorio incluye obras de todos los estilos, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, dentro de la llamada música clásica, así como obras del cancionero popular argentino, latinoamericano e internacional. Fuerte el aplauso para recibir entonces al coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. En esta noche simplemente quería agradecer no solo la presencia de ustedes, sino que nos acompañen hoy en este encuentro, nuestros colegas del coro Sol Mayor y del coro Ciudad de Buenos Aires. Y ahora quería contarles que el programa que ustedes tienen está vivido como en bloques, en el que vamos a cantar. Pero no es un bloque, es un bloque religioso que tiene obras de diferentes periodos y de diferentes países. Vamos a empezar con la primera obra, que es del Renacimiento Italiano, después vamos a seguir con un número de la Navidad Nuestra de Ramírez, y ese primer bloque va a terminar con un negro espiritual. Después lo que sigue son obras de diferentes países, de dos países especialmente. Una obra de un compositor vasco, que es una especie de exaltación del pago, digamos así, de su tierra. Javier Busto se llama Esta Tierra. Después seguimos con una obra muy tradicional del folclore Josés, que es una despedida. Y vamos a terminar con Capullito de Atenas. Esperemos que les guste. Muchas gracias. Vamos a apagar los seculares, por favor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 No se ha escondido, nadie sabía, para vuestra, caro, vuestra, oesita, voce y madre. SLEEP AWAY SLEEP AWAY TO JESUS SLEEP AWAY SLEEP AWAY HOME I AM LOGEL TO STAY IN MY LOGEL CALLS HE BECAUSE DIVIDE THE THUNDER THE THUNDER SOUNDS RELIVED MY SOUL I AM LOGEL TO STAY ME I LEAVE SOUNDS I LEAVE A I 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vamos a continuar ahora con el Coro Soy Mayor. El Coro Soy Mayor fue participado en el año 2023. Un grupo de 40 provenientes de la ciudad. Convocaron a su actor y director Mariano Luzquín. Convocaron a su director Mariano Luzquín. Convocaron a su directorio con tal de obras académicas y de diversos medios de música. Tanto a Rafaela como con Aguinaldo Luzquín. Durante su año debut han realizado presentaciones en el Museo de Arte de Martín, en el de Mauricio Vilse, en el Centro Vasco La Plata, y formaron parte del programa de la Noche de los Museos en el año 2023. Fuente entonces el aplauso para recibir a todos con un abrazo. ¡Gracias! 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 Por la invitación a los dos es una gran alegría, poder cantar en un editor tan lindo, junto con mis colegas tan queridos. Bueno, esperamos que digan la participación. Vamos a hacer unas horas, tienen mi programita por ahí. Vamos a empezar con una suerte de negro espiritual, una canción con cuenta para coro originalmente, un autor contemporáneo, Moses Hogan, se llama Hear My Prayers. Oh, Lord, please hear my prayer, in the morning when I rise, is your servant bound for glory. Oh, dear Lord, please hear my prayer, O Lord, please hear my prayer, keep me safe within your arms, is your servant bound for glory. Oh, dear Lord, please hear my prayer, when my work on earth is done, and you come to take me home, just to know I vowed for glory, and to hear you say, well done, done with sin and sorrow, have mercy, mercy. Oh, dear Lord, please hear my prayer, and to 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 hear my prayer, Gracias. Te vi, juntabas margaritas del mantel, o ya sé que te quedé bastante mal, no sé si era su grande o rubí, o simplemente te vi, yo te vi. Te vi, yo te vi, saliste entre las casas arrugadas, o los astros se rieron a veces, la llave de la cantala se quedó, o simplemente te vi, yo te vi, todo lo que digas además. Las luces siempre encierran el alma, y cuando me pierdo en la ciudad. Muchas veces comprenderé, que solo un rato no más, tendría que llorar, o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Te vi, te vi, te vi. Te vi, te vi. Te vi, yo simplemente te vi, yo te vi. Te vi, te vi. Te vi, me fui. Te vi, me fui. Te voy al vez en cuando a algún lugar, o chaеня que hacer. Te vi, a este país. Te vi, a este país. Todas las luces siempre enciende el alma, y cuando me pierdo en la ciudad. Vos ya sabés comprender, es solo un rato de un más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi, te vi. Gracias. La 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 la, la 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 la. La, 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 la. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecho un niño. por comprender el adiós a las hojas, y acostarse en un sueño amarillo. Y en el canto que manda la semilla, una historia de puentes del agua, y personajes que un día salieron a volarnos a pie detonados. Una brisa de la cabeza se ha puesto a la rama, sus ríos de nubes cansadas de andar, de esta lluvia que empieza en mis ojos, no es más que un antojo de la soledad. No es posible encontrar cada nombre, en la voz que murmuran los cerros, el paisaje reclamó fuera, nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que, en los riones, a morirse de abrazo en el nido, y tener un amigo al costado, para seros una subvención de amigos. Dime, en los rines, a los rines, a las hojas, y en los rines, a las hojas, Ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Muchísimas gracias, un aplauso, vamos a, lo que hicimos recién es tonal de Toño, de Daniel Sánchez, un arreglo de Ricardo Bancilla, dejó un estreno, la primera vez que lo hacemos, que miedo. Y ahora vamos a hacer otro estreno, una canción de uno de mis compositores favoritos, porque es Andermole, Rosarino, si no lo conocen, es el autor de Oración del Remanso y muchas otras canciones, muy lindas. Vamos a hacer Diamante, un arreglo mío, también es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver qué tal sale. Diamante, un arreglo mío, también es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver qué tal sale. Diamante, un arreglo mío, también es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver qué tal sale. Diamante, un arreglo mío, también es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver qué tal sale. Diamante, un arreglo mío, también es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver qué tal sale. que libre en mi pecho para mi dar. De que incendiado silencio vendrá, de que junto del mapa estrelló. El pueblo blanca brisa, canto de nuestro suplicidad, su bolsa de lengua, con relojería del puro cristal. Ahora voy ya sin aliento, mirando el viento y llevándolo al mar. Voy al agua y al espudo, en mi agua y al burro, voy a ver a brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar. En mi campo oscurecido, su luz infinito no puede durar. Y el pulgura, 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 vive en ciega su precioso amor, su precioso amor. Y el pulgura, criatura, vive de la noche en mi corazón. A veces llega del cielo un presente que nunca nadie previo. Nadie previo. Pero si de un octabre yo le quiero quisiera tomar posesión. Tomar posesión. Y el pulgura, si de un octabre yo le quiero y le quiero y le puedo y le puedo viajar. Ese regalo ya el río no puede ser mío, sino del azar. Sino del azar. No le voy ya sin el viento, un aliado en el viento, llevándolo al mar. Llevándolo al mar. Voy a bajar con escuas, en el agua y la pruna, un cargado brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, que saliera lunar. En mi campo escurecido, su luz infinito no puede durar. me y fleiga todo mi corazón. me y fleiga kavis un minuto, K hierya водáv. Me y flea sus preciosos olor. Fulgura, vive en ciega su precioso don. Fulgura, viva en ciega su precioso don. Fulgura, viva en ciega su precioso don. Seguimos por la canción de Leonard Cohen, Aleluya. Es muy popular en la película Shrey, la canción es de los años 80. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Heard there was a secret horn that David plays and it fits the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lead. The path that came composing, Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Maybe I've been here before. I know this room and I bought this floor. I used to live alone before I knew, yeah. I've seen love on the motherland arch. But love is not a victory march. It's a blood and it's a broken, Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel so I tried to touch. I told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I started before the Lord of Song. With nothing more, my tongue born, Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 Profesión Cinal de Ciencias Económicas de la Universidad Federal como y yo soy mayor y también agradeciendo a las autoridades de este Consejo Profesional, en especial a la doctora Gabriela Russo y a la consejera dedicada Gilda Goborí que nos permiten realizar este tipo de encuento. Así que vamos a recibir ahora al coro del Club de la Ciudad de Buenos Aires formado en 1960 ha actuado en distintos ámbitos como en la Facultad de Derecho en la Guardia de San Donito el Salón Dorado de la Casa de la Ritura de la Ciudad de Buenos Aires el Teatro I el Centro de Museo de Buenos Aires el Club de Ciudad de Capana la Sociedad Italiana la Escuela Schole Nadeim el Teatro de Parte Centenario y el Colegio Público de Aguacía de la General Federal el Coro también participó de encuentros interiores de nuestro país y en varias parroquias templos y geriátricos de la General Federal en el año 2013 viviendo homenaje al Papa Francisco cantó en la Catedral Metropolitana y luego en la Rotería Nacional en 2019 participó con otros coros en el estreno en Argentina de la Oda a Mercedes evento organizado en el Parque Centenario y transmitido por televisión el grupo desarrolla un repertorio variado que incluye música popular sangra fuerte el aplauso entonces para recibir al coro club de la Oda a la Catedral y al sacador acopoda también queremos agradecer a todo el personal técnico que ha preparado esto tanto al personal administrativo como Ciro y a la parte técnica que está allá arriba por favor también un fuerte aplauso a ver chicos hay que poner acá alguien está bien buenas noches muy agradecido de la invitación del consejo profesional y del maestro señor Peche vamos a comenzar con el ave verum va a dirigir la subdirectora María Aguina leo aplausos 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 la subdirectora la subdirectora la subdirectora la subdirectora la subdirectora la subdirectora Amén. 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 ¡Gracias! 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 La canción Digan lo que digan, que la cantaba Rafael, que es una canción para pensamientos positivos, ¿no es cierto? Lo único que nos sirve en el mundo son los pensamientos positivos, lo demás es basura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no hay lo mismo que vivir, por cambiar la vida. No, permanece y transcurrir, no siempre quiere sufrir, honrar la vida. No, permanece y transcurrir, no siempre quiere sufrir, no siempre quiere sufrir, honrar la vida. No, permanece y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no hay lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Gracias. 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 ¿Cuál será? La oda a la alegría de Beethoven, la revena simbolía de Beethoven cumplió en el estreno 200 años y yo quería rescatar algo que Beethoven decía, decía que no hay nada mejor ni más bello que hacer felices a otros hombres y también decía que el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!